¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué receta más refrescante y colorida tenemos para disfrutar hoy! Y es que hoy presentamos esta maravilla, una ensalada de verano. ¡Hola! Yo soy Pelayo y te propongo una receta genial, una ensalada de verano que siempre viene muy bien, se hace en un momento e incluso la puedes hacer el día antes, así te la llevas por ejemplo a la playita. ¡Atento a la receta, que te va a encantar! Para preparar esta maravilla vamos a utilizar tres patatas que ya las tengo cocidas, además un tomate que sea grandecito y un pepino que siempre va muy bien en la ensalada, media cebolla y medio aguacate, que también le da un sabor súper interesante. Un tercio de pimiento rojo y una latita de aceitunas negras y otra de aceitunas verdes. También una latita pequeña de atún o bonito y aceite y vinagre al gusto. Además, un poco de sal y por supuesto huevo cocido. En mi caso voy a ponerle tres unidades L de las grandes. Lo primero que vamos a hacer es preparar la vinagreta, que la podemos hacer al gusto de cada uno. Yo le pongo un buen chorro de vinagre, un buen chorro de un aceite de oliva que esté bien rico y, por supuesto, sal al gusto para alegrar la cosa. Mezclamos y ya está lista. Momento clave, un toque extra de sabor que lo vamos a hacer con una sencilla vinagreta, que ya ves que se hace en un momento. Una vez preparada la vinagreta, vamos a preparar ingredientes. Lo primero, picar bien media cebollita. Yo corto rodajitas y luego las corto a su vez, como acabas de ver, en dirección transversal, que me quede bien picadita. Y directamente al bol donde voy a mezclarlo todo. Ahí está, la cebolla lista. Ahora vamos a hacer algo parecido con el tomate. Aquí puedes cortarlo del tamaño que quieras, pero a mí me gusta que sea de mordisco. Así que voy a cortar pedazos grandes. Mirad, corto, siempre dejando la parte de abajo fuera y el tallo también. Y voy a hacer dados que sean como de mordisquito. Así me quedan pedazos relativamente grandes y me gusta encontrármelos de la que disfruto de esta ensalada. Venga, al mismo recipiente todo. Tanto el líquido que ha soltado el tomate como los dados gruesos de tomatito. Ahora vamos con el pimiento rojo. Ahí está. Recordad que tiene que estar bien, bien lavadito. Y este lo voy a picar un pelín más fino. Voy a hacer tiras largas y a su vez las voy a picar. En este caso, un poquitillo más grande que la cebolla porque quiero poder encontrármelos en la boca. No quiero trocitos muy pequeños que se diluyan demasiado. Venga, y ahora vamos por el aguacate. Si está muy maduro, simplemente con clavar bien el cuchillo y girar un poco, la pepita sale. Ahora bien, si está un poco duro como es mi caso, va a costarme un poco más. ¿Veis? Aunque gire y gire, no se quita. Así que lo que vamos a tener que hacer es quitarlo con una cuchara y listo. La ventaja que tiene disfrutar del aguacate así un poco más duro es que cuando lo encontremos por nuestra ensalada no se habrá deshecho del todo. Solo un poco habrá soltado su sabor, pero el resto te lo vas a encontrar en pedacitos que siempre es muy agradable encontrar distintos sabores a cada mordisco. Quitamos la piel, como siempre en los aguacates con un poco de ayuda de una cuchara. Es algo más fácil. Y ahora vamos a cortar pedacitos. Ya os digo que si no tenéis el aguacate muy blando, casi mejor para el día de hoy. Venga, unos daditos de aguacate, que esto también va a ir todo al mismo recipiente. Hoy es tan fácil como picar y añadir al bol. Venga, esto lo tenemos. Movemos un poco la tabla, acercamos el bol y más sabores a nuestra ensalada de verano. Recordad que esta es mi idea. Esto es como la estoy preparando yo, pero puedes ponerle alguna cosilla diferente que seguro que ya te está viniendo a la mente. Ahora el pepino. Parece que no, pero este ingrediente puesto en la cantidad adecuada da muchísimo frescor a las ensaladas. Así que a mí me parece una idea buenísima. Y se pela igual de fácil que una patata. Si tienes un pelador de patatas, ya ves que se sacan en tiras la piel en un auténtico periquete. Y luego lo volvemos a cortar. Os recuerdo que estoy haciendo una ensalada en la cual los pedacitos están quedando un poco grandes porque quiero encontrármelos en la boca. Así que voy a cortar rodajas así, a la mitad, pero de un grosor aceptable entre medio y un centímetro más o menos. Y una vez cortado, te puedes imaginar que vamos a hacer lo mismo que con los ingredientes anteriores. Simplemente directamente a nuestro bol. Que como ves, esto ya empieza a tener color y muchos aromas. ¿Qué pinta está cogiendo la ensalada de verano de hoy? Bueno, siguiente ingrediente, las aceitunas. En este caso, sin hueso. Recordar que encontrarse los huesos puede ser un problema, así que siempre sin hueso. Lo que voy a hacer es partirlas por la mitad. Con ayuda de un cuchillito se parten en un momentillo. ¡Otra para allá! ¡Venga! Y las vamos a añadir todas al mismo recipiente. En mi caso también tengo aceitunas negras, pero las latas que yo he comprado vienen ya partidas, así que solo voy a partir las verdes. ¡Eso que me ahorro! ¿No te parece? Si es que a veces nos dan el trabajo hecho sin darnos casi cuenta. Otro ingrediente que le puedes añadir y también le va perfecto son pepinillos. Pero en mi caso creo que ya eran demasiadas cosas. Y como ves, estoy añadiendo una lata pequeñita de bonito o atún. En mi caso viene al natural, sin aceite ni nada. Si fueran aceite, acordaros de escurrirlo bien primero. Y ahora un poco de esta vinagreta que hemos preparado al principio para aliñar y poco más. ¡Mezclar! Y ya tenemos esto totalmente enfocado. Vamos a darle vueltas que los sabores se unan y vamos a dejarla reposar durante unos 10 minutitos. Mira, yo ya la tengo listo. ¡Qué brillo está cogiendo esto ya! Ahora voy a preparar las patatas que ya tengo cocidas. Lo que hago es cortarlas en una especie de cuñas o dados. La cuestión es que tengan unos 2 centímetros de lado. Unas piezas así, gruesitas, aunque no demasiado enormes. Cortamos rodajas y venga, listo. Esta patata cocida va a ser la cama y la base de la ensalada. Lo que voy a hacer es colocar un plato bien, bien grande y en él la cama de patata cocida. Sobre ella una pizquita de sal. Si quieres también le podrías añadir hasta pimienta y lo que es fundamental un poco de esta vinagreta que habíamos preparado. Y encima ya ponemos esta maravilla. La mezcla de ensalada de verano que acabábamos de montar. Aquel plato ya va cogiendo buena pinta y todavía quedan algunos detalles. Esas aceitunas negras que os había comentado que ya vienen en rodajitas. Ahí esparcidas para que queden más o menos por todo el platito. Y también un poco de huevo cocido que yo lo corto así como en cuartos. Lo vamos a poner por encima para acabar de coronar esta maravilla. Un plato fresquito que durante todo el año se disfruta pero que cuando hace calor apetece todavía más. Últimos detalles con un poco más de vinagreta y luego a disfrutar. Acordaros de reservar un poco de vinagreta para que cada uno pueda echar en su plato justo justo el toque que quiera. Y mira qué maravilla se prepara. Espero que te haya gustado la idea. Una mezcla de ingredientes súper buena que da un resultado tan maravilloso y fresquito como el que estás viendo aquí. Anímate a prepararla porque la vas a disfrutar. Que la receta ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado la idea. Prepárala porque estoy convencido de que te va a encantar. Le puedes dar tus toques personales y quedará de auténtico lujo. Es más, si se te ocurre alguna idea que le dé un toquecito así rico rico. Dímelo acá abajo en los comentarios que yo también quiero aprender contigo. Cuéntame qué detallito le pondrías. Y así yo cojo ideas y aprendo también con qué os chupáis los dedos vosotros. Mientras tanto puedes pasar un ratito viendo esta maravilla o pulsar aquí para suscribirte al canal. Activa la campanita y las notificaciones y todos los jueves y domingos te avisaremos de que tenemos una nueva receta para ti.